Informal es que ya iniciamos el pasado lunes con la boda de la Copa Jalisco. Todo listo para lo que será la Copa Jalisco. El municipio de Acatlán de Juárez ha iniciado los procesos de preselección de lo que serán el grupo de jóvenes que representa el municipio de Acatlán de Juárez en la Copa Jalisco en su edición 2020. El regidor encargado de la Comisión de Deportes nos dio a conocer que los trabajos se realizarán en tiempo y forma, invitando a toda la población en general, aquellos que gusten el fútbol, para que puedan participar en esta selección. Así es Alejandro, el entrenador también ya es de su conocimiento que no se van a traer jugadores que no sean del municipio. Todas las delegaciones se van a tomar en cuenta y ya el próximo martes ya inician los entrenamientos ya en forma, los materiales ya los tenemos y por eso me voy a estar invitando a todos los jóvenes que quieran participar, que van a ser tomados en cuenta de acuerdo a las actitudes y aptitudes que presenten ellos. Profe, aquí envía la invitación a todos los que estén interesados porque no les estás haciendo invitación personalizada. Así, todos los que estén interesados se están publicando en la página del ayuntamiento para invitarlos ahí. El director de comunicación nos está haciendo bastante difusión en este medio. Toda nuestra meta es ser campeones. Desafortunadamente, por algunas ocasiones no se logra la meta que nos proponemos, pero nosotros estamos pensando de manera muy positiva para lograr el campeonato. Pedirles y reconocer que en Acatlán hay suficiente talento para juntar 19 jugadores, que no vayan a traer jugadores de afuera. Por su parte, el síndico del municipio de Acatlán de Juárez, Resaltó que es un compromiso que se puedan incluir un jugador de cada una de las delegaciones y no traer jugadores que no pertenezcan al municipio de Acatlán. Mira, como lo comentas, Alejandro, toda la vida me ha gustado mucho lo que es el fútbol, practicarlo y ser parte de equipos. Y la sugerencia fue que no se cometan los vicios y los errores que se llevaron a cabo en la edición anterior, ya que lamentablemente pareciera que se monopolizó la representación municipal y solo había representantes de dos o tres delegaciones, lo cual fue un reproche y un reclamo de muchos de los jugadores de delegaciones en las cuales no fueron incluidas. Te hablo en específico de Bellavista. De Bellavista es la población más grande, el número de población más grande de todo el municipio y la selección no tenía un solo representante de Bellavista, lo cual me hicieron mucho hincapié. Y sí, invitar a Nacho, Nacho es una persona seria en ese aspecto y sé que tendrá la capacidad, sí, con la experiencia suficiente y conoce a los jugadores de la región, tendrá la capacidad para ser una buena selección, pero sí insistir mucho en algo, que se incluyan jugadores de todas las delegaciones para que esto genere una identidad con la selección, para que haya más apoyo. Me hacían comentarios personas que, ¿qué vamos a ir a ver jugar a la selección anterior? En la cual en la cancha veías hasta cinco jugadores que no eran del municipio. En ese sentido va mi comentario como parte de la Comisión de Deportes que soy, pedirle mucho a los encargados, sobre todo a Nacho, que hay talento suficiente en Acatlán de Juárez como para tener que necesitar jugadores ajenos al municipio. Invitaría mucho, que ojalá lo tomen en cuenta, que la selección sea 100% con jugadores del municipio. ¡Suscríbete al canal!